Andrés Manuel López Obrador revela megafraude cometido por expresidentes neoliberales en la construcción de hospitales públicos en todo México. ¿Quieres saber cómo es que el presidente rescata estas unidades médicas? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí Un Ciudadano Esconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. El día de hoy el presidente Andrés Manuel ha destapado un megafraude, una megacloaca, de los gobiernos neoliberales de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los cuales intentaron desmedidamente privatizar todo el sector de la salud pública, en específico de los hospitales, los cuales fueron construidos por empresas totalmente privadas que al día de hoy tienen contratos leoninos con el gobierno y que le están robando miles de millones al erario mexicano. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el presidente Andrés Manuel le rompe en la cara todos sus contratos leoninos a estas empresas y veremos cómo es que recupera estos hospitales públicos para todos los mexicanos. Vamos a revisarlo porque hay muchísimo que abarcar. El presidente Andrés Manuel reveló esta megatranza, este megafraude, el cual se fragó en los gobiernos neoliberales y que inmiscuyó la construcción de diferentes hospitales a lo largo y a lo ancho de todo México. Todo esto siendo construido por la iniciativa privada, la cual tendría contratos de renta por más de 25 años hacia la federación con un cobro verdaderamente desmedido. El presidente Andrés Manuel rechazó la intentona de estos empresarios que bajo un esquema de asociación pública-privada rentan en sumas multimillonarias un total de nueve hospitales públicos a instituciones públicas de salud como lo es el Issste y el IMSS respectivamente. Por el contrario, el presidente Andrés Manuel confirmó el día de hoy su propuesta para comprar todas estas instalaciones, hospitales públicos que son del IMSS y del Issste para evitar más gastos en el erario a futuro, con las cuales estas empresas privadas pretendían cobrar la suma de más de 93 mil millones de pesos en contra de los 5 mil millones de pesos que cuesta construir desde cero estos hospitales y equiparlos en su totalidad. Ciudadanos, como vemos en la pantalla, esta es la tabla de los costos que tenemos que pagar año con año a estas empresas privadas, las cuales pusieron 5 mil millones de pesos para la construcción de estos hospitales. Sin embargo, como estamos viendo, tenemos que pagar año con año la cantidad necesaria para construir estos hospitales, es decir, tenemos un desfalco de alrededor de 90 mil millones de pesos, los cuales se quieren llevar a la bolsa a estas empresas en un lapso de 25 años. Como vemos, se firmaron contratos desde 2008 hasta 2017, pasando por tres administraciones, las cuales pretendían seguir con este mega desfalco, al igual como lo realizaron con los reclusorios, los cuales estaban totalmente privatizados, eran de algunas empresas, de algunos consorcios, de algunos multimillonarios. Lo hicieron con las carreteras, con las medicinas e inclusive con el sector eléctrico, el cual estaba totalmente concesionado a empresas, sobre todo españolas. Pues sí, ciudadanos, este es el mismo modus operandi que realizaron. Ahora vemos cómo es que nos querían ver la cara. Hospitales que van desde las 90 hasta las 500 camas, ese era el nivel de desfalco. El presidente Andrés Manuel confirmó que estas empresas estaban intentando renegociar estos contratos con el gobierno federal, pero él les avisó que de antemano estaría rompiendo estos contratos en sus caras y les estaría ofreciendo la salida fácil pagarles el total de la construcción de estos hospitales, dejando afuera todo lo que ya pagó el gobierno en años pasados, pero deshacernos de esta deuda a la larga. Lo mismo que hizo el presidente Andrés Manuel al comprar la mayoría de las plantas de energía eléctrica, propiedad de Iberdrola. De esta manera sacándolos de la jugada y de cierta manera regresando estos bienes directamente a todos los mexicanos. Vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel y más adelante veremos cómo es que estos expresidentes fraguaron este mega fraude en el sector salud. Este es del IMSS, de Tapachula, una concesión de 25 años, vigencia del 17 al 42. Yo creo que en el 42 voy a estar mayor ya, 180 camas. Esto es lo que vale, 603 millones. Ya el avalúo, aquí está, de este hospital, 603. Ya nada más, para no. La otra tabla es cuánto pagamos, por lo que vale 603. ¿Cuánto es el contrato? Bueno, así en todos los casos hicimos. Aquí este otro, Bahía de Banderas. Este de Mérida, del Issste, 212. Este es más grande, de Telagua, del Issste, igual, del 17 al 42. Se hace el avalúo, 1,128. En total, de los nueve, son 5,242. Van a ver, ojalá y encuentren la tabla, cuánto tenemos que pagar por todo el contrato al final. Es lo que les estoy planteando, 10 o 20 veces más. Si les digo quiénes son los beneficiados, van a entender el por qué tantos ataques. ¿Qué es lo que estamos planteando? Vamos a comprarlos. No es ninguna injusticia, son otros tiempos. Es decirles, a ver, aquí está el avalúo, te pagamos tu hospital. Porque no podemos permitir estos abusos. Esto se llevó a cabo cuando eran otras las condiciones. Pero ya cambiaron. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, pues claramente, estas empresas se van a quedar con las ganas de llevarse estos 90 mil millones de pesos. Como vemos, de igual manera, en esta nota de contralínea, Fox Calderón y Peña Nieto dejaron 317 unidades médicas inconclusas, que datan desde 2004 y 2006, cuando el presidente era Vicente Fox, 118 obras negras fueron heredadas de Felipe Calderón y más de 196 de Peña Nieto directamente al gobierno del presidente Andrés Manuel. El total de obras negras de infraestructura médica heredadas 214 corresponden a centros de salud, 98 a hospitales, 4 a establecimientos de apoyo y una instalación de asistencia social. Todo esto revela la información obtenida por la Ley General de Transparencia. El monto de la inversión estimado de estas 317 obras abandonadas hasta 2021 superan los 22 mil 431 millones de pesos, cifra estimada por el monitoreo de infraestructura de salud, pero que aún no ha sido actualizada. Ciudadanos, aquí vemos claramente cómo es que estos neoliberales expresidentes desfalcaron al país por miles de millones de pesos, claramente es un desfalco que casi se asemeja a lo que debíamos de pagar anualmente para el mantenimiento de estos hospitales, los cuales, dicho sea de paso, claro que no son muchos, solamente 9 hospitales nos costaban esa monstruosa cantidad de miles de millones de pesos. Claro, el presidente Andrés Manuel no quiso mencionar a estas empresas de manera explícita, porque sí sabemos que como tal siguen estas negociaciones que claramente se podrían venir abajo si el presidente Andrés Manuel quema de antemano a todos estos empresarios, pues claro, estaban acostumbrados al anonimato y que no se mencionara absolutamente nada. Sin embargo, esto se viene a sumar al intento de estos neoliberales de privatizar absolutamente todo el sector salud, primero desmantelando el IMSS, el ISTE, el ICMIM, entre otras instituciones médicas públicas. Claro, era privatizar todo el sector de medicamentos y de insumos médicos, además de equipos de hospitales, todo eso estaba ligado a empresas que también eran propiedad de estos mismos políticos. Vimos cómo es que desmantelaron el servicio público totalmente gratuito, que actualmente ya está siendo recuperado por el presidente Andrés Manuel y el Seguro de Bienestar. Como vemos en esta nota de hoja de ruta digital, el gobierno de México evidencia la privatización y saqueo en el ISTE en sexenios neoliberales. En conferencia de prensa, el presidente puntualizó que la privatización de la mayoría de los servicios del ISTE se llevó a cabo en diferentes partes, por ejemplo, en las ambulancias y camillas que estaban contratadas a empresas vinculadas con servidores públicos o traficantes de influencias. Ahora, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien coordina el equipo del presidente Andrés Manuel para el rescate del ISTE, expuso las problemáticas que se encontraron desde julio de 2022. Una, la privatización de servicios médicos, es decir, la institución no presentaba en su totalidad el servicio a los derechohabientes, sino que eran empresas particulares utilizando el personal médico y administrativo, así como las instalaciones equipo y hospitales del ISTE. En el número dos, era el desabasto de medicamentos. Como consecuencia de la corrupción generalizada que existía, había una mala administración del inventario y de las farmacias, y además, robo hormiga de medicamentos. También, el abandono de unidades médicas estaba a un profundo deterioro, porque desde hace más de 20 años no recibían mantenimiento mínimo. Faltaban aires acondicionados, impermeabilización y red sanitaria adecuada. Además, falta de equipo médico en casi 12 años. No habían comprado equipo médico, como rayos X, ecocardiógrafos, tomógrafos, electrocefalógrafos, lo que impidió la atención de diagnóstico y tratamiento a la población derechohabiente. Además, el desmantelamiento de la plantilla médica de enfermeras y médicos, que intencionalmente dejaron de contratar estos profesionales de la salud y personal especializado, lo que llegó a representar escasez de más de 36 mil trabajadores de la salud, que actualmente golpearon en la pandemia de COVID-19. Y finalmente, la poca inversión para la construcción de hospitales, que desde hace décadas no se invertía en esta construcción de unidades médicas. Los cuatro hospitales construidos en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto se financiaron con dinero de particulares, a un sobreprecio de 10 veces mayor su costo real. Ciudadanos, aquí vemos toda la problemática que se fue desde Ñano, y claramente ya se tienen identificados estos problemas, los cuales ya se están tratando desde raíz. Así que sí, ciudadanos, vemos cómo es que quisieron desmantelar y destruir el Issste, el IMSS y otras instituciones, claramente para que la gente se fuera al sector privado a pagar cantidades irrisorias por algo que deberían de obtener de manera gratuita y de manera eficaz. El presidente Andrés Manuel está regresando lo público a los mexicanos y está desprivatizando a todo este sistema médico, el cual fue destruido durante años, durante sexenios por los neoliberales, robando y también queriendo simular que daban una atención médica de calidad. Ciudadanos, ya veremos qué pasan con estos contratos multimillonarios totalmente leoninos. Vemos cómo es que en cada sector de nuestro país había, este tipo de modus operandi. Sin embargo, ya se viene echando abajo, uno por uno, cada uno de estos peldaños que sostenían todo este andamiaje del neoliberalismo. Ya veremos cómo es que se va desenvolviendo y también veremos poco a poco cómo es que se va regresando la infraestructura pública a todos los mexicanos. Enhorabuena, se revela esta pudredumbre, la cual solamente se llenaron los bolsillos, unos cuantos, y los cuales van a tener que regresar todo, absolutamente todo, al pueblo mexicano. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta mega revelación de este fraude fraguado por los gobiernos neoliberales? ¿Ustedes creen que vayan a regresar estos hospitales a la administración pública? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.